Bueno, aquí ya estamos listos en diálogo de impacto, obviamente el tema político. Y vea usted, estamos a pocos ya, la carrera electoral ya casi inicia. Pues justamente se espera que el Consejo Nacional Electoral convoque oficialmente a elecciones justamente en el mes de septiembre. Esto pues para ya oficializar todo lo que se va a realizar. Se estima de que las elecciones primarias o las elecciones internas de los partidos políticos sean en febrero de 2025. Así que se espera que los principales partidos, especialmente Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal vayan a elecciones como siempre lo ha sido. Pero hay que aclarar algo también, estas elecciones son pagadas por el pueblo hondureño, no son financiadas por los partidos políticos, que debería de ser lo justo. Eso sí debería ser lo justo, pero bueno, es lo que tenemos. Pues actualmente, por el Partido Libertad y Refundación que está en el poder, se disputan hasta este momento la candidatura presidencial. Jorge Calix, el diputado Jorge Calix, que han sido un fuerte opositor realmente al gobierno. Nelson Ávila, que ha estado como marginado dentro del gobierno, podemos decir, pero que sigue luchando. Rixi Moncada, que representa el oficialismo porque cuenta con la bendición de toda la familia Zelaya. Y ahora el diputado Russell Tomé, busca también ser el candidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. Este es el panorama que tenemos justamente. La pregunta que todos nos hacemos, ¿podrá Russell Tomé luchar contra toda la maquinaria oficialista que apoya a Rixi Moncada? Porque Jorge Calix ha sido muy contundente y ha lanzado fuertes y serias declaraciones y ha dicho, ha sido el inconforme. Es como decir, la oposición dentro de Libertad y Refundación. ¿Cuál va a ser esta postura de Russell Tomé, quien actualmente es vicepresidente del Congreso Nacional? Pues es lo que veremos en breve ese instante, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto de cómo fue realmente el lanzamiento de Russell Tomé. La construcción de un Estado socialista de derecho. Y el primer eje debe ser el eje de seguridad ciudadana, un eje de protección social de todos los derechos, un eje de lucha contra el cambio climático, un eje de educación, un eje económico y generación de empleo, un eje de salud y el eje de justicia, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Esos serán los ejes en los que construiremos el plan de gobierno. Quiero pedirle al creador del universo que bendiga al pueblo hondureño, bendiga a la militancia de nuestro partido Libertad y Refundación. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Bueno, eso fue lo que sucedió justamente ayer. Ya está aquí con nosotros el abogado Russell Tomé. ¿Por qué Morena? Y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación a Diálogo de Impacto. Gracias a Emma Calderón y a todo el estudio BTV. Primero quiero darle gracias al creador del universo y a todo a la Comisión Política Exploratoria que ayer realizaron una extraordinaria reunión para que en conferencia de prensa pudiéramos dar a conocer que aceptamos el reto de liderar una nueva era en Honduras. Somos esa nueva era, somos una nueva alternativa y por eso se llama Morena, Movimiento Renovación Nuevas Alternativas Dentro del Partido Libre. Un movimiento que tiene su fuerza en los pueblos originarios, tiene su fuerza en la juventud, tiene su fuerza en las mujeres luchadoras, tiene su fuerza en hombres y mujeres del campo, tiene su fuerza en todos esos hombres y mujeres que empujan con mano fuerte el desarrollo del país y que se determinan como los trabajadores de la patria que son verdaderamente el motor del desarrollo de nuestra nación. En ellos tenemos nuestra fuerza, sustentado en ellos presentamos esta candidatura el día de ayer y hemos sido ampliamente respaldados en los 18 departamentos. Nos tomamos el reto de organizarnos en los 298 municipios, en los 18 departamentos y también vamos a organizarnos en las comunidades de migrantes que están en el Reino de España y en Estados Unidos. Vamos con toda la determinación de organizar fuertemente al Movimiento Renovación Nuevas Alternativas Morena Libre. Este de Morena, este movimiento Morena, ¿es un nuevo movimiento dentro del Partido Libre Diputado? Sí, Morena es un nuevo movimiento que tiene su núcleo más importante en la base de la militancia de nuestro partido, es de donde se aglutina y tiene un propósito que es un movimiento incluyente. Aquí tenemos de todos los sectores, pronto usted misma va a presentar un compañero que me acompaña aquí en Estudios, que viene de las cooperativas, es cooperativista, así como él que viene del departamento de la Empira, así también tenemos compañeros en todos los departamentos. En el departamento de Choluteca tenemos un compañero congresista, Mauricio Rivera, departamento de Cortés, tenemos un compañero congresista también en el departamento de Francisco Morazán y los nuevas alternativas, los nuevos candidatos. O sea, que su movimiento está construido por base, no por funcionarios ni por estructura política intermedia, podemos decir. Ayer mismo lo dije ahí de forma contundente y clara, nuestro movimiento no nace en los pasillos de Casa Presidencial ni en los pasillos de la Embajada Americana, nuestro movimiento nace del barro Catracho, nace de la base de la militancia, nosotros recorrimos el país con todo un equipo, me acompañó mi esposa, Fanny, recorrimos todo Honduras y en cada uno de los procesos exploratorios, ahí lo que encontramos fue la determinación que nos dijeron presente al movimiento Morena, presente a la candidatura a la presidencia y presentemos las candidaturas a diputados, diputadas y alcaldes y alcaldesas. Y eso es lo que estamos realizando. Vamos a tener todo este tiempo para realizar ese proceso que lo hemos dicho. Nosotros no vamos a acarrear personas de un lugar a otro, no vamos a hacer turismo político, nosotros vamos a ir a las comunidades, allá, vamos tierra adentro, vamos a cada uno de los lugares. ¿Cómo es eso del turismo político? Explíqueme eso. Ah, bueno, es que normalmente en las campañas aquí hay turismo político, acarrean de todos lados para satisfacer ego, ¿verdad? Cuando usted mueve en los buses y anda realizando esos temas. Nosotros vamos a la comunidad, queremos que la gente participe. O sea que no va a ser movilizaciones de un departamento a otro. No, vamos allá, a cada comunidad, a cada departamento, a cada municipio, vamos a ir, vamos a recorrer el país. Tenemos todo un año, el proceso electoral es en marzo del próximo año, 2025. Para ese momento vamos a tener organizado, fortalecido y construido el movimiento político más sólido, más eficiente, más incluyente y el que va a doblarle el brazo a los poderosos. Morena Libre, Movimiento Renovación Nuevas Alternativas. Sí, ya está aquí con nosotros justamente uno de los dirigentes del movimiento, él es del departamento de Lempira. De Lempira. Bienvenido, José Manuel. Víctor Cruz. Víctor Cruz, Víctor Cruz, Víctor Manuel. Bien, gracias, gracias por el espacio, este potente medio de comunicación que también nos están viendo allá en el departamento de Lempira y es un honor compartir aquí con nuestro compañero de lucha, el abogado Russell Tome, vicepresidente del Congreso, en esta nueva era que estamos construyendo con el propósito de dar un giro diferente a la política y yo le he dicho, comparto mucho los ideales del compañero Russell y por eso estamos abrazando esta propuesta porque nace de la base, nace realmente de las entrañas del pueblo y estamos dispuestos a construir una plataforma que permita, y yo lo digo así, hacer de la política una herramienta de desarrollo porque la política debe ser eso, crear instrumentos, crear posibilidades para que el país pueda avanzar, las regiones puedan tener mejores oportunidades y estamos dispuestos a construirlo en el departamento de Lempira. Tenemos un enorme compromiso, ya lo decía el abogado Russell, es hacer esto con la gente normal, llegar hasta allá, a las comunidades, a las comunidades. ¿Por qué el abogado habla de esa parte, de llevar personas, movilizar personas de un lugar a otro? Eso no lo vamos a considerar, sino que vamos a ir allá, de casa a casa, a construir, a trabajar con los colectivos, a trabajar con los liderazgos de cada municipio, de cada aldea, de cada caserío, y ese es el trabajo personalizado que vamos a construir para llevar ese mensaje y hacer juntos esta gran transformación de esta nueva era con nuevos liderazgos. Yo tuve la oportunidad de participar en el 2012 cuando el Partido Libre inició, venimos desde ahí, participamos, ganamos una elección interna, fuimos a generales, lamentablemente en ese momento solo salió un compañero, pero hoy sí estamos dispuestos a seguir construyendo. Desde ese momento hemos venido trabajando, ganamos una elección en una alcaldía de nuestro municipio, no la pudimos mantener por cuestiones estratégicas que de repente nos fallaron, pero hoy estamos dispuestos a construir en el departamento de Lempira y en el país y dar ese respaldo al abogado porque realmente consideramos que este movimiento sí está dando lo que nosotros queremos, es inclusión, inclusión, que nos tomen en cuenta a la base. ¿Se ha sentido usted excluido? Voy a hacer un, no una comparación, sino decirlo así, el enfoque de la Presidenta Xiomara para nosotros está claro y está haciendo un enorme trabajo la Presidenta, no lo vamos a demeritar, es un enorme esfuerzo, pero la parte intermedia ha fallado, en nuestro departamento y en nuestras regiones hay bastante queja de que los mandos intermedios no tuvieron la capacidad de poder concretizar un verdadero liderazgo que pudiese sentarse a una mesa, poder diseñar una agenda de departamento, en este caso nuestro departamento de Lempira y poder aprovechar ese enorme apoyo que del gobierno central se está haciendo con el gran entusiasmo y determinación de la Presidenta, pero nos ha fallado esa parte y eso es lo que queremos retomar para poder realmente hacer desarrollo y que todos los programas y proyectos puedan llegar a tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Sí, ¿mucho descontento? Bastante descontento, bastante descontento, eso es no solo en Lempira, yo sé que está en muchas regiones y hoy que se nos presenta esta oportunidad a través de Morena, donde vamos a construir juntos, no se nos está imponiendo nada, construyámoslo juntos y ese es el favor. Y para estar claro, ¿ustedes no quieren ninguna candidatura impuesta? No, de ninguna manera, salimos de las bases, salimos de allá, nosotros hemos estado recibiendo llamadas también en nuestro departamento que nos postulésemos, que estemos ahí de frente en algún movimiento, se nos han cerrado en algunos espacios, ¿verdad? Hay que decirlo así, yo pertenecía al movimiento POR, ahora no está ni tan bien estructurado, estuvimos fortaleciendo el FRP en el momento allá en el departamento de Lempira, pero todo ha sido prácticamente una lucha interna por acaparar esas estructuras. Y nos dice el abogado, no hombre, construyamos algo, se hace camino al andar, dijo alguien por ahí, hagámoslo, construyámoslo y hagámoslo desde las bases, aquí no hay nada impuesto. Y el movimiento en el departamento de Lempira está coordinándolo, estamos coordinando con el compañero Guadalupe Muñoz, un exalcalde de varios períodos en el departamento de Lempira, en el municipio de Caiquín, con otro grupo de compañeros a nivel del departamento que se están sumando y lo vamos a hacer juntos. Yo lo reitero y lo repito, lo vamos a construir juntos y con el asesoramiento, con el respaldo que estamos dando al compañero Russell y él nos está asesorando cómo vamos a hacer en base a la visión que él tiene de la construcción de esta nueva era. Usted dijo, abogado Russell, justamente dos cosas, que su candidatura no nace ni en los pasillos de la casa presidencial, que es lo que se refiere a la abogada Rixi Moncada, que ha sido realmente la persona ungida por la familia Zelaya. Y me imagino que se refiere a Jorge Cali cuando dice que ni en la Embajada Americana. ¿Pero por qué todos quieren imponerse libre? ¿Por qué todo el mundo quiere tener su peón dentro de libre? Yo creo que el partido que está gobernando significa para los que quieren continuar, tener a alguien con quien seguir es relevante. Para ellos es un proceso estratégico que tratan de realizar, pero no se le da la participación al pueblo. El Partido Libre nació en las calles, el Partido Libre tiene su razón de ser en la participación, en la rebeldía, en la indignación de la gente cuando fue totalmente excluida en el proceso de construcción del poder, de la participación política. Y eso es lo que estamos haciendo con Morena. Estamos dándole todo el espacio de participación, lo decía el compañero Víctor Cruz, que es un buen dirigente, un compañero con un arraigo muy fuerte en el departamento de la Empira. Tiene toda la zona de la frontera muy organizada. Saludamos también a Mario Juventino Mejía, que es del municipio que refería que fue alcalde de Candelaria. Y Guadalupe Muñoz, que es conocido popularmente como Lupón, que es el alcalde de Caiquín, fue de los que se fue caminando a El Salvador a conseguir las vacunas para el COVID. Con todos ellos estamos trabajando porque venimos desde abajo trabajando, con las bases, con la militancia. Y así como se está haciendo en el departamento de la Empira, así se está haciendo en todos los demás departamentos, ahí puede observar en las cámaras, los que vienen de Cortés, los que vienen de Intibucá. Pero el gran reto que nosotros hemos asumido es que la nueva era, la nueva alternativa morena, significa regresar a nuestra esencia, regresar a nuestro origen como partido. Nosotros en nuestros estatutos establecimos que íbamos a hacer asambleas, que íbamos a escuchar a la base, que íbamos a conducir obedeciendo y no se está haciendo. Hoy yo estoy abriendo todos estos espacios, estamos lanzando este movimiento a nivel nacional para abrir los espacios a los que se sienten desplazados, a los que se sienten excluidos, a los macerados del sistema que nunca se le ha dado un espacio, a los dirigentes que quieren luchar y que tienen la determinación, la valentía y el patriotismo de luchar por Honduras, a todos ellos, a las mujeres que siempre han sido excluidas, a los jóvenes. Hoy les abrimos la oportunidad en Morena Libre. Ustedes pueden involucrarse. Hay formularios, porque ahora con el tema de las redes, en cada uno de estos formularios hay uno donde usted puede ingresarse y decir yo quiero participar y rápidamente lo incorporan en los WhatsApp. Es una dinámica bien vertiginosa la participación. Y la juventud ayer se hizo presente con fuerza en esta conferencia. ¿Cómo se está financiando Morena? Morena se financia con el pueblo. O sea, nosotros lo hemos manifestado siempre. Uno de los problemas más fuertes con los cuales han paralizado al pueblo son con estos mecanismos que le dicen, mire, no se puede. Mire, no se puede aquí porque no hay presupuesto, no se puede hacer su puente porque no hay esto, usted no puede andar en política porque no tiene dinero. O sea, son un montón de mecanismos de paralizar al pueblo, de inmovilizar al pueblo. Son las formas como han tenido control la élite del país de los pueblos. Yo le digo al pueblo, si quien desarrolla este país es el pueblo, si quien paga todos los impuestos es el pueblo indirectamente, si quien hizo libre fue el pueblo, si quien pagó. Nosotros hicimos rifa, hicimos una serie de cosas para pagarlos la gaceta, para hacer todo esto, todo esto lo ha hecho el pueblo hondureño. Y este movimiento lo estamos haciendo junto al pueblo, demostrando que sí podemos romper todas esas tradiciones y esos mitos. Cuando aquí se decía que el bipartidismo iba a existir por siempre y que ningún otro partido podía derrotar la hegemonía del bipartidismo, construimos el Partido Libre y logramos derrotar esa hegemonía. Hoy estamos construyendo un movimiento político desde la base para demostrar que se puede derrotar esos pensamientos y esos mitos de que dicen que solamente el que tiene acceso a los recursos del gobierno o los que tienen acceso o son financiados o apadrinados por el sistema financiero son los que pueden dirigir este país. Falso. Aquí la arma más fuerte que tiene Ciudadanos son los votos. La arma más fuerte que tiene la militancia de Libre son sus votos. Usted con sus votos, con el poder que tiene, con el peso de esos votos en las urnas depositados en el movimiento de nuevas alternativas usted va a derrotar todos esos mitos. Ahora bien, ¿usted está consciente de que toda la maquinaria oficialista apoya a la abogada Rixi Moncada? Sí, esa ha sido más bien una de las cosas que más ha generado en la base una reacción muy fuerte ¿Reacción a favor o en contra? En contra, porque la base, la militancia siempre, siempre ha tenido basado en nuestro partido que los principios son en asambleas, son en discusiones, son en construcción y bueno, esa es la decisión que ellos tomaron, está bien, tiene derecho, tiene derecho los movimientos oficialistas de presentar su candidata, eso de ninguna manera le vamos a quitar, ni vamos a tratar de impedirles el derecho que le corresponde, ni vamos a cuestionar el derecho de la candidatura que ellos quieran impulsar. y también hay otros precandidatos, nosotros lo que vamos a sostener es que nos vamos a trabajar conforme a nuestros estatutos, conforme a nuestro ideario y vamos a construir el movimiento más poderoso, más eficiente, más organizado, más incluyente, vamos a traer todos estos nuevos dirigentes que necesitan el espacio para poder servirles al pueblo, estoy seguro que Víctor Cruz va a ser un excelente diputado para la Empira, estoy seguro que va a poder impulsar una cantidad de procesos que ha venido solicitando el pueblo y que han sido totalmente soslayados, en primer lugar porque tiene ya la formación del cooperativismo que entiende que esto es un proceso solidario y que entiende que es retroalimentándose con la base, con la militancia, que es trabajando con el pueblo, él lo entiende correctamente que se terminaron los modelos de liderazgo de imposición y que ya los modelos donde llegaba el que consideraba que era el caudillo del departamento, el caudillo nacional, esos modelos tienen que irse terminando, hay que dejarlos enterrados en historia y hay que construir los modelos de liderazgo colectivo, participativos, incluyentes, esos modelos que le permiten al pueblo ser protagonista, que tienen el derecho. ¿Temen ustedes que les pase lo mismo que el partido liberal y el partido nacional, por ejemplo? Sí, de que los expresidentes todavía continúan mandando y toman decisiones, no tienen ni siquiera un diputado, no tienen nada, pero están mandando y son los que deciden al final. ¿Temen ustedes eso? Se lo garantizo hoy, en su programa, en Libra, eso no va a pasar. Es que este partido, este partido nos cuesta, aquí hay mártires, hay gente dispuesta dar la vida. Pero hay que reconocer también, Manuel Celaya Rosales es un líder indiscutible y que la gente lo sigue. Y lo apoyamos, nosotros lo apoyamos, es que usted tiene que mirar dos cosas de esta pregunta. ¿Ustedes apoyan a los Celaya? No, 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 usted tiene que ver dos cosas que usted tiene que analizar. Nosotros estuvimos totalmente respaldándolo cuando le dieron el golpe de Estado, totalmente respaldamos y construimos juntos, bueno, ahí estuve presente, unos salieron huyendo y dejaron las cosas aportadas, yo estuve presente, yo no salí corriendo de este país, yo di la cara, me enfrenté a la bayoneta, después anduve todo el país con la querida compañera Xiomara, después la acompañamos para que ella fuera presidenta, o sea, ese es un proceso, una etapa, pero nosotros aquí en Libre, la militancia, la base, la construcción, nosotros aquí no vamos a aceptar que alguien quiera tener el control del partido pasándose por encima del soberano, del pueblo, nosotros vamos a estar siempre del lado del pueblo, en aquel momento estábamos con ellos porque estaban del lado del pueblo al ser derrocados, después estuvimos con ellos cuando era el momento para su candidatura, hoy yo lo que recibo es que me dice toda esta base que usted está viendo ahí, toda esta militancia, me dicen, Russell, es el momento que usted presente su candidatura y que seamos la nueva alternativa, seamos una nueva era que le abra espacios al nuevo dirigente. Don Víctor, usted como dirigente de la Empira, teme realmente un voto de castigo, porque hay que ser realista, ¿verdad? Y yo lo conversaba con el abogado de Racer Tomé en varias ocasiones, las dos propuestas fundamentales del partido Libertad y Refundación, tanto como Libertad y Refundación, como dentro de la alianza de oposición, porque hay que ser listo, fue resolver los problemas de salud y educación y son los dos sectores que todavía continúan en espera. ¿Temen ustedes eso? Vea, digamos un voto de castigo puede suceder y lo estamos buscando nosotros a nivel interno, eso estamos claros. Ustedes buscan un voto de castigo en las elecciones primarias. A nivel interno del partido necesitamos hacer una hacer un giro. Recordemos que se ganó bajo una alianza a nivel de país, pero las ecuaciones no salieron como realmente nosotros quisiésemos y cuando la aspiración que tenía el pueblo. Usted es consciente y el pueblo hondureño sabe el gran sacrificio que la presidenta ha hecho para poder ordenar el país de como lo encontramos. No es fácil que en dos años y medio, en dos años y fracción podamos ordenar todo, tener el 100% de la salud como debería tener el pueblo hondureño eficiente, oportuno, no lo podemos, pero sí se está trabajando. Pero cuando yo le digo la ecuación no nos funcionó porque ganamos el gobierno, digámoslo así, el presidente Zelaya lo dijo una vez, con recogida, véngase todo mundo, ganemos, y entró bastante gente al partido y votamos. Pero lamentablemente mucho elemento que quedó dentro de todo el andamiaje que hoy es parte del gobierno también, no está dando la respuesta y el respaldo a la presidenta a la política que se diseñó, al programa de gobierno que se diseñó y ahí es el problema. Eso tenemos que depurarlo, tenemos que depurarlo porque no podemos ir a una segunda victoria con los mismos entuertos, con la misma problemática, con los mismos peones ahí que se mueven de una manera negativa y que están afectando al gobierno porque al final afecta también a la población. Ese voto de castigo está seguro. Ahora bien, el gobierno se fortalece, el país hoy tiene un mejor gobierno y hay que considerarlo y lo reconocemos y eso tiene que ratificarse en nuestra próxima victoria, segunda victoria que se va a hacer. A nivel de país se están enderezando las cosas y lo consideramos así. ¿Usted cree que puede cambiar la ecuación? O sea, ¿se puede revertir esto? Porque ya sabemos lo que hemos trabajado en política, sabemos que los dos primeros años son los dos primeros años que usted construye, construye, porque de ahí viene la parte electoral y en la parte electoral como sea el presidente se va debilitando porque ya no es lo mismo. Pero el problema que tenemos como usted dice, esos mandos intermedios, esos ministros, esos viceministros no han respondido a la base de librería que es lo que usted me está diciendo. A eso me regreso, sí. Sí, pero vamos a detallar más. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Del gobierno de Xiomara Castro? Después de la pausa. Ah, bueno, perfecto. Después de la pausa lo hacemos. No nos cambie que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el diputado Russell Tomé, actual vicepresidente del Congreso Nacional y quien ha lanzado su aspiración presidencial por el movimiento Morena, un nuevo movimiento dentro del Partido Libertad y Refundación. También está con nosotros Víctor Cruz, quien es un conocido dirigente del sector del Departamento de la Empira y quien es parte realmente de los líderes que están apoyando a el diputado Tomé. El diputado Tomé ha dicho dos cosas. Su movimiento viene de las bases, no de los pasillos de casa presidencial ni tampoco de la Embajada Americana. Don Víctor Cruz nos ha dicho que sí va a haber un voto de castigo y lo que ellos buscan que ese voto de castigo sea en las elecciones internas dentro de ese partido político porque si bien es cierto Xiomara Castro está haciendo las cosas bien pero que los mandos intermedios ministros, viceministros, directores generales realmente se han desmarcado de la esencia de lo que era el Partido Libertad de Refundación y sus luchas y sus promesas de campaña. Vean que interesante. Pero yo también les preguntaba ¿es rebeldía el movimiento por el hecho de que Manuel Celaya Rosales está imponiendo a Rixi Moncada como candidata presidencial? ¿Ustedes están rebelando Don Víctor o no? No. Nosotros estamos construyendo. Estamos construyendo. Somos constructores y nosotros no somos ajenos a lo que hoy tenemos como gobierno. Fuimos parte de todo un proceso de la resistencia. Participamos en los primeros procesos electorales. Hemos venido sumando, sumando, sumando a la democracia y específicamente para Libertad y Refundación y esta primera victoria del pueblo. Por eso lo hacemos con toda nuestra firmeza, con nuestra cara al sol, reclamar algunas cosas que es normal hacerlo. Y no debe de extrañarse en Libre. Nos extraña cuando hay posiciones a veces que incomodan. Entonces no somos libres. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que enfrentar y decir estas cosas deben de cambiar. Cuando dentro de nuestra familia política se comete un error o hay algo que no está acertado se nos dice eso está mal. Pero es malo en Libre opacarlo, no decirlo. Nosotros lo decíamos y era lo que le iba a mencionar. respaldamos, nosotros apoyamos. Para nosotros es un líder indiscutible Manuel Salera Rosales es su conductor de muchos procesos y apreciamos mucho a la familia. Estamos para ellos. Pero necesitamos y hay un dicho muy sabio que dice en el cómulo o en cuando hay varias ideas hay más sabiduría. Necesitamos consensuar, necesitamos platicar. En Libre no se vale imponer cosas porque cuando eso sucede hay fracaso. Ya tenemos los espejos atrás. ¿Qué ha pasado con muchos partidos políticos? Y en Libre no va a pasar eso. Entonces, ¿qué reclamamos? Respaldemos a la presidenta que los ministros no estén distraídos. Hay muchos directores, ministros, están distraídos. Muchos diputados están en otras cosas, menos legislando. Eso es lo que reclamamos porque en la medida que ellos hacen malos pasos o malas actividades en ese sentido están en contra de la presidenta prácticamente. y ese sí puede acarrear un voto efectivo a nivel general. Entonces, nosotros queremos subsanar esto ahorita en la interna. Ahorita. Porque el que falló y el que no respalda al gobierno central con sus acciones porque es intransigente, porque es prepotente, porque no atiende a la base, porque no cumple un presupuesto, porque no ejecuta su programación como debe ser, sino que está distraído, está siendo desleal al país y también está siendo desleal a la política que la presidenta juró cumplir desde la casa de gobierno. Entonces, eso es lo que reclamamos. Entonces, nosotros estamos viendo todo ese montón de cosas. Dice Russell, organicémoslos y no somos rebeldes, somos constructores. Vamos a construir juntos. Y esto deberíamos, yo espero que el presidente le haga felicidad a la voto de Russell, que le diga adelante, la democracia se fortalece con más democracia, con más participación, con más opciones, pero no podemos nosotros llevarle una fórmula a nuestra base como una receta y cúmplala y cúmplala a la fuerza. ¿Usted espera que por lo menos el expresidente se le haya avale, o sea, por lo menos le dé la bienvenida a su movimiento? Claro, eso va a suceder. ¿Cree usted que va a suceder? Sí va a suceder. Vamos a revisar a ver si todavía porque se lanzó a hierba. Eso tiene que suceder porque hay todas las condiciones de dentro de nuestro partido de generar los espacios de debate democrático. Quiero destacar dos aspectos que como ustedes pueden ver los dirigentes de Morena han interiorizado que es que nosotros estamos construyendo, construyendo mayor fortaleza, más organización del proyecto político, mayor capacidad incluso de lograr la politización del pueblo que es el camino para lograr bienestar y desarrollo. Cuando un pueblo está consciente, organizado, politizado, puede trabajar para el desarrollo y bienestar y la garantía de sus derechos y justicia. Decía Ima en la pregunta que nos ha realizado, hay algunos aspectos todavía pendientes si queremos avanzar en el mejoramiento de la educación, es uno de los ejes de nuestro gobierno en el mejoramiento de la salud pública, uno de los ejes de nuestro gobierno es el cambio climático y el desarrollo del campo con los programas del mejoramiento de los campesinos y campesinas, de la situación de la tierra, del acceso a crédito. Todos estos programas deben de ser integrales. por eso lo más adecuado es cuando empezamos en este proceso de relevo de una propuesta dentro del partido mostrando que ya vienen dándose las nuevas alternativas tanto para las alcaldías, para el Congreso Nacional como para la Presidencia de la República. Eso lo hemos asumido, el movimiento está con una gran energía, con un gran entusiasmo el día de ayer y hoy con un proceso de iniciar cada uno de los municipios de la organización para tener todos los requisitos de la participación que es organizar los 18 departamentos, las planillas diputadiles, las planillas a municipios y la planilla a la Presidencia de la República. Agradezco totalmente ese respaldo que hemos recibido, la voluntad demostrada, el deseo de organización que se refleja y de ninguna manera debe tomarse esto como una situación antagónica, sino que un proceso dialéctico político, un proceso que construye, que fortalece y que usted va a tener la decisión. Sí. Porque el ciudadano decide con su voto. Usted va a decidir cuál es la planilla que considere la adecuada para la segunda victoria que va a ser la que vamos a obtener en las elecciones generales. Todavía el presidente de esa ley ya no se ha pronunciado. Ni el Partido Libre tampoco. Andaba en... Tuvimos un... una situación dura en Olanchito. Quiero... Yo hice mi comunicación y hablé con Felipe Ponce y con todos porque murió uno... Yo nací en Olanchito uno de los grandes líderes de mi partido allá era Tomás Ponce que dio goce y ayer lo estaban en sus servicios fúnebres de su exequio. Estaban en el entierro ayer y sé que el coordinador tenía que andar y estaba por allá por Olanchito. Pero bueno, ese es una... como dice Enma... Pero es parte... Pero es parte... Es parte de los procesos. Es parte también, ¿verdad? Pero así como... Así... Van a haber... Van a haber movimientos y eso... Es una situación, Enma, que ya está determinada. Para que yo estuviera ahí en esa conferencia, primero hicimos un proceso de consulta tres meses. Nosotros fuimos a la base a preguntar si estaba lista y la base con una comisión política exploratoria me dijo necesitamos que presente al movimiento Morena Libre como una nueva alternativa, como una nueva era y que lo abra para la participación... ¿Alguien de la coordinación central le apoyó? ¿Estuvo presente, no? ¿De la coordinación general? No, porque como los movimientos, cada movimiento va presentando sus propuestas. Más bien, lo que nosotros consideramos que debe ser es que no debe cerrarse a ningún movimiento. Lo que nosotros queremos es que el corredor... Eso debería ser lo ideal. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 31-8256-00 que vamos a dar lectura porque también es importante saber lo que ustedes opinan realmente justamente sobre este lanzamiento. Dice Don Russell, sin duda podría ser un buen candidato, pero en vez de estar en las candidaturas prematuras debería estar legislando a favor del pueblo. Por ejemplo, la reforma a la ley de imprema recortándoles que es una promesa de Doña Xiomara Castro y van más de dos años de gobierno y aún no las aprueba o esperarán hasta el 26 de enero de 2026 para dejar el compromiso al gobierno que venga. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Un saludo, profesor. Sí, muy bien. Ese tema de la reforma a la ley de imprema se ha avanzado mucho pero es una determinación del Poder Ejecutivo. Ellos nos están dando la disposición actuarial. Hasta que ellos estén listos la van a mandar para que la aprueben. Sí. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, dígale a don Víctor que deje de hablar mentiras. Solo hablan bonito en televisión y en radio. La verdad es que Libre no ganó aquí. Fue el pueblo que lamentablemente eligió más libre sin alianza, sin alianza, que no era, que no era, no era nada. Todos son un par de mentirosos y no hay ninguna esperanza. Ninguno de ellos que miren la realidad que tienen a nuestro país, a nuestra gente. Por eso nosotros los hondureños tenemos que abrir bien los ojos. No hay esperanza y no hay esperanza ninguno de ellos. Miren, cómo tienen quebrado al pueblo hondureño con hambre, sin salud, sin educación y qué han hecho. Es la pregunta, si creen que van a ganar, lo siento. ¿Qué ejemplo quedan? Por eso se llaman Libre, para hacer lo que se les antoja de manera que Dios tenga misericordia de nuestro país con esta gente tan corrupta que solo piensan en ambición, poder y no piensan en el bienestar del país. Gracias. este casi no se le entiende porque tiene una confusión, porque parece que él vivió en un... Un paraíso. En un paraíso antes de gobierno libre. O sea, él va a saber dónde vivía, vivía en una cápsula artificial de donde sale. Nosotros recibimos un... Nosotros, por el mandato del pueblo que con firmeza, con mártires se enfrentó a la narcodictadura, recibimos un país endeudado, en crisis, destruido, sin esperanza. Y hoy, el Partido Libre, desde el gobierno, ha construido las condiciones de que se respire esperanza de que podemos construir una sociedad con más justicia, una sociedad con mayor participación, una sociedad más igualitaria. Y eso lo estamos impulsando. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando hoy? Que debe de irse preparando el relevo de liderazgos para continuar el proceso de la refundación y de la transformación del modelo del socialismo democrático que nosotros venimos impulsando desde nuestro partido. Y ese relevo viene con el impulso de más alcaldes municipales, nosotros tenemos 50, vamos para ganar más alcaldías de las 298 municipios, vamos impulsando nuevos liderazgos para las diputaciones como el caso de Víctor Cruz en el departamento de Lempira y estoy presentando la candidatura a la presidencia. Primero porque se lo digo con toda la seguridad y certeza, hemos venido trabajando toda la vida preparándonos para lograr dar este paso. Pero sí, pero sí. He sido funcionario judicial 10 años, he sido ministro de telecomunicaciones, he sido dos veces diputado y he venido preparándome para la decisión de liderar el país. Pero están ustedes conscientes también, verdad, de que aunque mucha gente no era de libre, votó por la alianza de oposición, yo creo que eso es una de las cosas que hay que reconocer y que realmente se tuvo una esperanza porque se votó en contra de que Juan Orlando Hernández estuviera en el poder, pero hay mucho descontento, no solamente en libre, en la población en general. Pero se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Hay algo que hay que reconocer, o sea, los seres humanos somos, tenemos esa imperfección, queremos que las cosas sucedan rápido. Yo pregunto, por el compañero que habla ahí de que es un desastre el país, ¿qué pasó en 12 años? ¿Qué pasó? 12 años, ¿verdad? No estamos hablando de 12 años y fracción, 12 años, una década y dos años más. O sea, el país estuvo totalmente secuestrado. Yo recuerdo por ahí un anuncio que salió, yo grabo ese audio, 92 hospitales dijo alguien por ahí y tenemos la plata, no la estamos pidiendo aprobación en el Congreso. Racer, ¿te recuerda ese? Sí, claro, claro. ¿Quién fue el que dijo eso? 92 hospitales y no venimos a pedir propuestos, lo tenemos. Lo dijeron ahí, ¿dónde están los 92 hospitales? Si hoy la Presidenta está priorizando cinco hospitales, ocho, ¿qué están haciendo? Y no es una mentira, se están haciendo, se están construyendo en diferentes puntos del país, o sea, en dos años y fracción, y en 12 años los 92, ¿dónde están? O sea, son cosas que de repente la mente nos traiciona, somos de mente corta, se nos olvida tan rápido de dónde venimos y estamos nosotros llamados a ver el pasado para ver qué cosas malas hemos hecho y dónde venimos para poder alimentar eso y decir, bueno, ¿qué vamos a cambiar de aquí en adelante? Entonces, yo considero que es un poco injusto que, digamos, en dos años y medio no existen todas las reformas necesarias, no existen, no, no se han hecho, se está trabajando mucho. Si usted ve, necesitamos un Congreso más sólido, no estar ahí mendigando un voto de una bancada porque de repente me afecta a mí no voto y empiezo a condicionarlo. Hay grandes reformas en el Congreso pero no camina todo porque no tenemos la mayoría. Esas cosas necesitamos cambiarlas. Entonces, yo considero que es oportuno, el país tiene que abrir oportunidades y en este caso el gobierno no puede ser mezquino con nuestro partido político que hoy es gobierno a cerrar las puertas. Necesitamos abrirlo, abrirle los espacios de participación a muchos que no hemos tenido la oportunidad de estar en el gobierno ahorita actualmente. Hemos trabajado, estamos apoyando y nosotros estamos haciendo desde el modelo cooperativo. Es normal, el modelo cooperativo no es político pero sí necesita ayudar a esfuerzos con el gobierno central, con los gobiernos locales para llevar desarrollo. Somos el, ¿qué? 47% de la economía del país en el modelo cooperativo. Necesitamos reformas importantes, profundas en materia energética. Nosotros queremos ahorita, por ejemplo, incursionar las cooperativas en la parte de inversión en energía renovable. No, la ley está ahí. Con un candado que solo cierto sector puede producir y cómo vamos a aportarle al esquema energético del país desde el modelo cooperativo para aprovechar la luz solar. Un ejemplo, ¿por qué? Porque la ley no está a favor de nosotros. Pero, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Un diputado. Muchos diputados que van allá a hacer los mandados a la empresa privada que no estamos en contra de la empresa privada, es buena, buenísima, pero tampoco vamos nosotros a ponerlo primero antes de lo público. Sí. Tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, buenos días, Liki, su invitado de honor. Lo considero muy sincero y tendrá el voto de mi familia. Lo que sí le vamos a exigir es que no se olvide de los departamentos más humildes de nuestro país y seguir la política anticorruptiva. Luche, por favor, por una verdadera salud. Luche por bajar la canasta básica y que la educación sea ya de primera necesidad a tratar. ¿Qué piensa hacer con la delincuencia común? ¿Cuál va a ser su prioridad cuando sea presidente? Espero que no nos vayan a defraudar con promesas y no nos vayan a cumplir con un gobierno mediocre. ¿Me gusta lo que está diciendo? Sí, la gente está muy bien. Ahora vamos a leer el otro. Luis Olo dice, buenos días, saludos a sus invitados, quiero consultarles. ¿Cómo dentro del Partido Libre por tantos años no se dieron cuenta que Jorge Cali y su compañía eran infiltrados del Partido Nacional? Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Espero que me conteste. Les deseo lo mejor en su campaña. Saludos, Luis Guzmán. Y tenemos el otro para darle lectura porque dice, buenos días, apoyo lo dicho por ellos. Son los malos ministros los que han dañado a Libre y quieren imponer a Rixi. Mel debe entender que ella no es querida por las bases. No le llega ni a las uñas al pie a Xiomara. Dice esta Televidente. Quería decirle al televidente que esa es una de las cosas que más hemos estado pensando en cuáles deben de ser los ejes de nuestro gobierno. Y uno de los principales ejes, lo hemos planteado con claridad, es el eje de seguridad. Y ahí necesitamos un proceso de mucha preparación para la seguridad. Y además de la seguridad que como lo ha planteado ahí necesita el otro tema que es el de educación y el de salud. ¿Y cómo hacer para que no queden promesas? Me dicen ellas en su pregunta. Bueno, se hace precisamente con una visión clara de qué es lo que se va a impulsar, qué es lo que se va a implementar, cómo vamos a lograr darle mayor capacidad a la Secretaría de Seguridad, cómo vamos a tener fortalecimiento de la inteligencia, cómo vamos a lograr tener la capacidad de dar también el tema de oportunidades con empleo para sacar a las personas de la pobreza, darle mejores condiciones, darle alternativas. Yo no quiero a los jóvenes migrando, yo no quiero a los jóvenes en malos pasos, los quiero participando, los quiero estudiando, los quiero educando y los quiero en condiciones de vida. Nosotros entendemos muy bien de dónde viene el crimen, de dónde viene la criminalidad, tiene sus causas, es un fenómeno social, hay que trabajar en revertir esas causas y también hay que trabajar en fortalecer la parte de investigación, de sanción y de represión. Yo le decía a la ciudadanía, son años de venirnos preparando, de venirnos estudiando para tomar las decisiones y para organizar. Ahora, el país se lidera y aquí es lo de fondo que hemos venido reflexionando en este programa. El país lo lidera, el presidente con un equipo, lograr conformar el equipo de hombres y mujeres que tengan la convicción, la determinación, la preparación de hacer ese proceso es lo que nosotros vamos a construir también. Porque tenemos el ejemplo ahorita de la presidenta Xiomara, que tiene ella el compromiso, pero su equipo no tiene ese compromiso. ¿Ustedes cambiarían el equipo? Muchos de ellos serían. Nosotros, el gabinete que me va a rodear a mí es un gabinete nuevo. O sea, nosotros no podemos ir a hacer más de lo mismo. Tiene que ser un gabinete que va a venir con ese proceso. Sí, el tiempo se nos ha agotado. Realmente, solamente voy a leer rápidamente los mensajes y les voy a dar unos poquitos minutos para que se despidan. Tal vez no nos pueden poner nuestros compañeros porque es importante escuchar. Dice, yo soy apolítica pero vivo de la realidad en la que vive nuestro país. Nunca les he andado velando ni mendigando si no trabajo. No como así no se dejen de mentiras, dice. Así que se dejen de mentiras. Hola, buenos días, todos son igualitos, solo buscan poder, billete, cuando quieren llegar a la presidencia prometen y nunca cumplen. Su mensaje final, abogado Racer Tomé. Primero, agradecerle, Emma, la invitación. No puedo destacarle a usted su espacio que nos ha brindado. Lo otro, decirle a todos los que nos están viendo. tengan la seguridad que nosotros tenemos un movimiento incluyente, que nosotros estamos abriendo este espacio para la participación y que estamos seguros que el país le pertenece al pueblo hondureño y que la manera más adecuada de dirigir un país es enriquecer primero al pueblo. Y cuando hablamos de riqueza es darle toda esa capacidad y condición de desarrollar un buen proyecto de vida en el país. Lo vamos a lograr desde nuestro gobierno con el Partido Libre y con el equipo que nos va a rodear. Don Víctor. Gracias, gracias, compañera Emma por el espacio y al abogado por la invitación también. Solo quiero mandar un mensaje allá al Departamento de la Empira decirles que cada uno que nos ve allá en los municipios, los líderes dirigentes de cada uno de los municipios, coordinaciones municipales, colectivos, que vamos a dar la participación. Este movimiento es la nueva era. Estamos comprometidos a abrir los espacios de participación para que podamos ponernos de acuerdo y yo le llamo así en el Departamento de la Empira ordenemos el desarrollo del Departamento de la Empira. Todo debe ser planificado. Hasta para hacer una casa usted tiene que planificarla. Si no lo hace va a tener un problema. Entonces el Departamento necesita organización. Ordenemos el desarrollo y estamos comprometidos a hacer de la política una herramienta de desarrollo. Y abrazamos esta propuesta desde Morena Libre liderada por Russell Tomé para convertir realmente que nuestra próxima victoria, nuestra segunda victoria no vaya a dejar fuera todos los actores claves del país y específicamente en nuestro Departamento de la Empira. Vamos a la organización, vamos a fortalecernos, vamos a estructurarnos y usted puede ser parte de este gran movimiento. Si así usted lo considera y se siente allá molesto porque hay cosas que no han sucedido, ahora es la oportunidad para hacerlo. Un saludo muy especial a cada uno de los compañeros, no menciono uno por uno porque se me puede escapar que nos están viendo en cada municipio, pero vamos a dar la lucha y a la organización de Morena Libre. Un saludo a nuestro Departamento de la Empira. Bueno, muchísimas gracias a don Víctor Cruz y también al abogado Russell Tomé por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está listo nuestro compañero Carlos Ramos con Hola Honduras. Annie y Katherine pues tienen unas asignaciones especiales este día, pero ya está con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!